Si no absorbe el alza Pemex, el cliente lo pagará si en denuncia un ajuste el impuesto que se aplica a los combustibles el precio de las gasolinas podría aumentar en los próximos días entre 49 y 82 centavos por litro, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciara ayer una reducción del subsidio a los combustibles y el consiguiente incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios . Petróleos Mexicanos tiene la opción de absorber el ajuste o trasladarlo a distribuidores y consumidores. El aviso, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que del 19 al 26 de octubre el IEPSA la gasolina magna aumenta 33.6%, de 2 dólares con 44 centavos 3.26 a dólar y diésel, 22.6% de 2 dólares con 17 centavos 2.66 a dólar. Por medio de Twitter, Hacienda negó que el ajuste al IEPSA se vaya a traducir en un aumento de precios. Sin embargo, José Manuel López Campos, líder nacional de la Concanaco y empresario gasolinero, explicó que subir a un alza podría ocurrir a partir de mañana o a lo largo de la semana. Con certeza, el impacto real se conocerá el sábado 27, cuando concluye el periodo marcado para el ajuste.